Extra, hay una noticia extraordinaria en Noticias Uno. Atención, la Casa de Nariño acaba de emitir un comunicado para responder las declaraciones del presidente ecuatoriano Rafael Correa, con las que empezamos Noticias Uno. Correa dijo que iniciará una nueva ofensiva diplomática contra Colombia si se comprueba que el cadáver trasladado a Colombia, junto con el de Raúl Reyes, es de un ciudadano ecuatoriano. La respuesta la acaba de leer el secretario de prensa de la Presidencia de la República. El gobierno colombiano se permite expresar, primero, su acatamiento total a las decisiones de la Organización de Estados Americanos, OEA. Segundo, recuerda al mundo que el campamento de alias Raúl Reyes era un sitio de terroristas que actuaban contra el derecho a la seguridad del pueblo colombiano. Bogotá, marzo 22 de 2008.